Hola chicas y chicos, los quiero invitar a que conozcan la Feria Fitness más grande de Colombia, de Medellín, así que hoy vamos a entrar allá, quiero que me acompañen y que conozcan todo el montaje que han hecho ya hasta este año, 2018 Feria Expo Fitness en Medellín, venga conmigo. ¡Hey! ¡Vamos que me conseguí! ¿Cómo está mi brother? ¿Cómo te ha ido? ¡Súper bien, ahí vamos! ¿Estás contento de estar aquí en la Feria? ¡Demasiado contento! ¡Muchas marcas por ahí y buena vista! ¡Excelente! ¡Vamos a ver qué llega dentro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Segundo día, Feria Expo Fitness, así que vamos a ver qué nos espera allá adentro. ¿Estamos listos? ¡Vamos! ¡Vamos! Hola chicas y bueno, hemos llegado al final de la Feria Expo Fitness, una feria super, super exitosa, había muchísima gente, el cariño de la gente, la gente pues estaba muy pendiente de todo lo que estaba pasando en la Feria y para mí me llenaba mucha satisfacción, el cariño de todo lo que la gente me mostró en todos estos días que estuvo aquí en la Feria. Recuerden, siempre es una feria en la cual se exponen las mejores marcas de aquí en Medellín y del mundo y para mí pues nada, fue algo super excelente, sensacional. ¡Espale! ¡Espale! ¡No, hermano, pues nada! ¡Tenemos para las minas como este! ¡No, no, no! ¡Ese maestro! ¡Ausso Murillo! ¡Viemos aquí a Jallano, Jallano! ¡Muchas gracias a todos por acompañarnos en la Feria! ¡Suscríbete al canal!